EXCESO DE GOBERNANTES Y que el amor, la comprensión y la misericordia pueden encontrarse aún en el corazón más cruel. Somos tal como nos crearon los dioses, escribió el sectón Barth, el hombre más sabio que jamás haya servido como mano del rey. Fuertes y débiles, buenos y malos, crueles y amables, heroicos y egoístas. Hay que tenerlo presente si se quieren gobernar los reinos de los hombres. Pocas veces la verdad de estas palabras ha resultado tan evidente como 50 años después de la conquista de Aegon. Ya desde el comienzo del nuevo año se hicieron planes en todo el país para conmemorar con fiestas, ferias y torneos el medio siglo del reinado de los Targaryen en Poniente. Los horrores del reinado del rey Maegor iban cayendo en el olvido. El trono de hierro y la fe se habían reconciliado. Y desde antiguo hasta el muro, la gente humilde y los grandes señores apreciaban por igual al joven rey Aehaerys, el primero de su nombre. Aún así, muy pocos sabían que se cernían nubes de tormenta en el horizonte, y los hombres sabios distinguían a lo lejos el retumbar del trueno. Un reino con dos reyes es como un hombre con dos cabezas, gusta decir al pueblo llano. En el quincuagésimo después de la conquista, el reino de Poniente se vio bendecido con un rey, una mano y tres reinas, como en los tiempos de Maegor. Pero mientras que las soberanas de este último habían sido sus consortes, plegadas a su voluntad, cada una de las reinas de mitad de siglo tenía poder por derecho propio. En la fortaleza roja de desembarco del rey estaba la reina regente Alisa, viuda del difunto rey Aehaerys, madre de su hijo Jaehaerys, y esposa de la mano del rey, Rogar Barathion. Justo al otro lado de la bahía del Aguas Negras, en Rocadragón, había surgido una reina más joven cuando Alisen, la hija de Alisa, una doncella de trece años, se prometió en matrimonio con su hermano, el rey Jaehaerys, en contra de los deseos de su madre y el señor marido de ésta. Y muy al oeste, en Isla Bella, separada de su madre y su hermana por toda la extensión de Poniente, estaba Raena Targaryen, la hija mayor de Alisa, la jinete de dragón viuda del príncipe Aegon el Incoronado. En las tierras del oeste, las tierras de los ríos y parte del dominio, la gente todavía la llamaba la reina en el oeste. Dos hermanas y una madre, tres reinas unidas por sangre, penas y sufrimiento. Y aún así, entre ellas interponían sombras, antiguas y recientes, cada vez más densas. El afecto mutuo y el objetivo común que habían permitido a Jaehaerys y sus hermanas y su madre derrocar a Maegor el Cruel, empezaban a caer en el olvido, a medida que afloraban resentimientos y diferencias que llevaban tiempo gestándose. Durante el resto de la regencia, el niño rey y su pequeña reina iban a encontrarse en profundo desacuerdo con la mano del rey y la reina regente, en una rivalidad que perduraría durante el reinado de Jaehaerys, y que amenazaba con volver a asumir los siete reinos en una guerra. El detonante de las desaveniencias fue el matrimonio apresurado y secreto del rey con su hermana, que pilló a la mano y a la reina regente por sorpresa y dio al traste con todos sus planes y maquinaciones. Sin embargo, sería un error pensar que ese fue el único motivo del distanciamiento. Las otras bodas del 49º después de la conquista, el año de las tres novias, también habían dejado cicatrices. Lord Rogar no había pedido venia a Jaehaerys para ausentarse con el fin de desposarse con su madre, omisión que al niño rey le pareció irrespetuosa. Además, su alteza no aprobaba la unión, como confesaría más adelante al sectón Bard. Apreciaba a Lord Rogar como consejero y amigo, pero no necesitaba a otro padre y estaba convencido de superar a su mano en juicio, temperamento e inteligencia. También opinaba que deberían haberlo consultado sobre el matrimonio de su hermana Raina, aunque eso no le molestaba tanto. Por su parte, la reina Alisa estaba muy dolida porque ni la habían consultado ni la habían invitado a la boda de Raena en Isla Bella. Lejos de allí, en Occidente, Raena Targaryen también guardaba sus rencores. Según confió a los viejos amigos y a los favoritos con que se rodeaba, no entendía ni compartía el afecto de su madre por Rogar Baratheon. Aunque a regañadientes le reconocía el mérito de haberse alzado en apoyo de su hermano Jaehaerys contra su tío Maegor, no pensaba olvidar ni perdonarle la pasividad que mostró cuando el príncipe Aegon, su marido, se enfrentó a Maegor en la batalla de la ribera del Ojo de Dioses. Además, a medida que pasaba el tiempo, la reina Raena estaba cada vez más resentida porque su derecho y el de sus hermanas al trono de hierro habían quedado relegados en favor de mi hermanito pequeño, como le gustaba llamar a Jaehaerys. Insistía en recordar a quienes la escucharan que ella era la primogénita y había sido jinete de dragón antes que ninguno de sus hermanos. Pero aún así, todos, incluso mi madre, se habían confabulado para dejarla de lado. Si lo analizamos en retrospectiva, resulta fácil decir que Jaehaerys y Alysain tenían razón en los conflictos que surgieron durante el último año de la regencia de su madre en calificar de malvados a la reina Alysa y a Lord Rogar. Desde luego, eso fue lo que encandiló a los juglares. El apresurado matrimonio de Jaehaerys y Alysain era una historia de amor sin igual desde la época de Florian el Bufón y su John Kill. Y en las canciones, el amor siempre supera todas las dificultades. Debemos reconocer que la verdad es mucho más compleja. Los recelos que la reina Alysa albergaba sobre la unión se basaban en una preocupación auténtica por sus hijos, por la dinastía Targaryen y por el reino en su conjunto, y no eran temores infundados. Los motivos de Lord Rogar Baratheon no eran tan altruistas. Era un hombre soberbio, al que conmocionó e indignó la ingratitud del niño rey al que había tratado como a un hijo, y se sintió humillado cuando lo obligaron a retroceder en las puertas de Rocadragón ante medio centenar de sus hombres. Era un guerrero hasta la médula que había soñado enfrentarse en combate singular a Maegor el Cruel, y no soportaba que lo hubiera avergonzado un joven de 15 años. Si nos vemos inclinados a ser demasiado duros con él, recordemos las palabras del sectón Bard. Aunque durante los últimos años en que ejerció como mano, llevó a cabo acciones alocadas, malintencionadas y crueles, en el fondo no era cruel ni malintencionado, ni mucho menos alocado. Había sido un héroe en otros tiempos, y debemos recordarlo incluso al considerar el peor año de su vida. Justo después de su enfrentamiento con Jaehaerys, Lord Rogar no podía pensar en nada más que en la humillación sufrida. Su primer impulso fue regresar a Rocadragón con más hombres para superar a la guarnición del castillo, y resolver la situación por la fuerza. En cuanto a la Guardia Real, Lord Rogar recordó al Consejo que los Espadas Blancas habían jurado dar la vida por el rey, y añadió que le encantaría concederles tal honor. Cuando Lord Talies señaló que Jaehaerys podría limitarse a cerrar las puertas de Rocadragón delante de sus narices, Lord Rogar ni se inmutó. Que la cierre. Puedo tomar el castillo por asalto si es necesario. Al final, solo la reina Alisa logró hacerlo entrar en razón, y disuadirlo de semejante locura. Amor mío, le dijo con voz dulce, mis hijos tienen dragones y nosotros no. La reina regente, al igual que su marido, quería que se anulara el apresurado matrimonio del rey, ya que estaba convencida de que volvería a enfrentar a la fe y la corona. El sectón Matthews alentaba estos temores. Una vez alejado de Jaehaerys y convencido de que no iban a coserle la boca, recuperó la palabra y no hacía más que hablar de cómo todas las personas decentes condenarían el enlace incestuoso del rey. Si Jaehaerys y Alisane hubieran regresado a Desembarco del Rey, a tiempo para celebrar el Año Nuevo, cosa por la que rezaba la reina Alisa, la reconciliación habría sido posible. Seguro que entran en razón y se arrepienten de esta locura, decía el consejo. Pero no fue así. Conforme fueron pasando las semanas y el rey seguía sin aparecer ante la corte, Alisa anunció su intención de volver a Rocadragón, esta vez sola, a suplicar a sus hijos que regresaran a casa. Lord Rogar se lo prohibió, airado. Si vas arrastrándote hasta él, no volverá a hacerle caso. Han te puesto sus deseos al bienestar de su reino, y eso no se puede consentir. ¿Es que quieres que acabe como su padre? La reina se doblegó a su voluntad y no partió. Nadie duda que la reina Alisa quería hacer lo correcto. Escribió el sectón Barth unos años más tarde. Sin embargo, resulta triste admitir que en muchas ocasiones no tenía ni idea de que era lo correcto. Sobre todo quería que la admiraran, la quisieran y la alabaran. Un anhelo que compartía con el rey Aenys, su primer marido. Pero a veces un gobernante debe hacer lo necesario, aunque no sea del agrado de sus súbditos, aunque sepa que el oprobio y la censura caerán sobre él. La reina Alisa rara vez fue capaz de semejante cosa. Los días se convirtieron en semanas, y estas, en lunas. Mientras se alteraban los ánimos y se afianzaba la resolución de los hombres a ambos lados de la bahía del Aguas Negras, el niño rey y su pequeña reina se quedaron en Rocadragón a la espera del día en que Yaehaerys tomara las riendas de los Siete Reinos. La reina Alisa y los Rugar siguieron gobernando desde Desembarco del Rey, buscando la manera de anular el matrimonio del rey y de evitar las calamidades que se avecinaban sin remedio. Aparte del consejo, no contaron a nadie lo acontecido en Rocadragón, y los Rugar había ordenado a los hombres que los habían acompañado que no dijeran nada de cuanto habían visto, bajo pena de que les cortaran la lengua. Cuando se anulara el matrimonio, pensaba, para la mayoría de ponientes sería como si no se hubiera celebrado. Siempre que se mantuviera en secreto, mientras no se consumara la unión, seguiría siendo fácil rescindirla. Una esperanza vana, como todos sabemos, pero para Rocadragón, en el quincuagésimo después de la conquista, parecía posible. Sin duda, durante un tiempo lo alentó el silencio de Yaehaerys, que se había apresurado a desfosarse con Alicen, pero no parecía tener prisa en anunciarlo, y no por falta de medios. El maestre Cullifer, vivaz aún a sus 80 años, llevaba sirviéndolos desde los tiempos de Visenia. Tenía dos maestres jóvenes de ayudantes y Rocadragón estaba bien provisto de cuervos. Si Yaehaerys hubiera dicho una palabra, habría podido pregonar el enlace de un extremo al otro del reino, pero no la pronunció. Los eruditos llevan desde entonces debatiendo el motivo de su silencio. ¿Se arrepentía de un matrimonio apresurado, como habría deseado la reina Alisa? ¿Alicen lo había ofendido de alguna manera? ¿Temía la respuesta del reino ante su matrimonio, visto lo que había sucedido a Aegon y a Rhaena? ¿Era posible que las agoreras profecías del sectón Matthews lo hubieran afectado más de lo que estaba dispuesto a reconocer? ¿O simplemente era un joven de 15 años que había actuado precipitadamente, sin pensar en las consecuencias de sus actos, y de pronto no sabía qué hacer? Se pueden razonar todas estas explicaciones, pero a la luz de lo que hoy en día sabemos de Yaehaerys I Targaryen, en última instancia nos parecen infundadas. De joven o de viejo, este rey nunca actuó impulsivamente. Para el que escribe estas palabras, es evidente que Yaehaerys no se arrepentía de su matrimonio, ni tenía intención alguna de anularlo. Había elegido a la reina que quería y, a su debido tiempo, informaría al reino, pero sería él quien eligiera el momento adecuado, de forma calculada para que lo aceptaran, cuando fuera adulto y reinara por derecho propio, no siendo un joven que se casaba en contra de la voluntad de su regente. La ausencia del joven rey en la corte no pasó desapercibida durante mucho tiempo. Apenas se habían enfriado las cenizas de las hogueras de la celebración del Año Nuevo, cuando los habitantes de Desembarco del Rey empezaron a preguntar por él. Para callar los rumores, la reina Alisa hizo circular la historia de que su Alteza se había tomado un tiempo para descansar y reflexionar en Rocadragón, la antigua sede de su casa. Pero a medida que pasaban los días, y seguía sin haber ni rastro de Yaehaerys, tanto los nobles como la plebe empezaron a hacer cábalas. ¿Estaría enfermo? ¿Lo mantendrían prisionero por motivos desconocidos? El rey joven, guapo y afable, paseaba antes con toda libertad por Desembarco del Rey, aparentemente encantado de mezclarse con sus habitantes, y esa desaparición repentina parecía impropia de él. La reina Alisaim, por su parte, no tenía prisa por volver a la corte. Aquí te tengo para mí sola día y noche, dijo a Yaehaerys. Cuando volvamos me consideraré afortunada si consigo robarte una hora, porque no hay hombre en Poniente que no quiera algo de ti. Para ella, el tiempo que pasaron en Rocadragón fue idílico. Dentro de muchos años, cuando peinemos canas, pensaremos en estos días y sonreiremos al recordar lo felices que fuimos. Sin duda, el joven rey compartía estos sentimientos, al menos parcialmente, pero también tenía otros motivos para quedarse en Rocadragón. A diferencia de su tío Maegor, no era proclive a los estallidos de furia, pero era sobradamente capaz de indignarse y no olvidaba ni perdonaba que lo hubieran excluido intencionalmente de las reuniones del Consejo, en las que se había hablado de su matrimonio con su hermana, y aunque siempre agradecería a Rogar Baratheon que lo hubiera ayudado a alcanzar el Trono de Hierro, no estaba dispuesto a dejarse gobernar por él. Ya tuve un padre, le dijo al Maestre Cúlipe durante aquellos días, en Rocadragón. No necesito otro. El rey reconocía y apreciaba las virtudes de la mano, pero también era consciente de sus defectos, que habían quedado muy patentes en los días anteriores a la Buda Dorada, cuando fue Jaejaerys quien concedió audiencia a los señores del reino, mientras Lord Rogar se dedicaba a cazar, beber y de explorar doncellas. Jaejaerys también era consciente de sus limitaciones y pensaba solventarlas antes de sentarse en el Trono de Hierro. Habían menospreciado al rey Aen y su padre, porque lo consideraban débil, en parte por no ser un guerrero como su hermano Maegor. Jaejaerys estaba decidido a que ningún hombre osara nunca cuestionar su valentía ni su destreza con las armas. En Rocadragón tenía a Ser Meryl Bullock, comandante de la guarnición del castillo, a sus hijos, Ser Alin y Ser Howard, a un maestro de armas experimentado, Ser Elias Scales, y a sus siete, los mejores guerreros del reino. Todas las mañanas practicaba con ellos en el patio del castillo, exigiéndoles a gritos que no se contuvieran en sus avances, que lo presionaran, hostigaran y atacaran con todas sus fuerzas. Se entrenaba de la mañana a la noche, perfeccionando su dominio de la espada, la lanza, la masa y el hacha bajo la mirada de su nueva reina. Era un ejercicio durísimo y brutal. Los asaltos no terminaban hasta que el rey o su adversario lo declararan muerto. Jaejaerys murió tantas veces que los hombres de la guarnición lo convirtieron en juego. Gritaban, el rey ha muerto, cada vez que caía, y viva el rey, cada vez que lograba ponerse en pie. Sus adversarios empezaron a cruzar apuestas sobre quién lo mataba más veces. Se dice que el ganador fue el joven Serpate la Perdiz, cuya veloz lanza, supuestamente, enfurecía a su Alteza. Jaejaerys solía estar magullado y ensangrentado por las noches, para desmayo de Alisane, pero progresaba tan notablemente que al final de su estancia en Rocadragón, el anciano Ser Elias le dijo, Alteza, nunca será miembro de la Guardia Real, pero si su tío Maegor en persona se levantara de la tumba por obra de algún sortilegio, y se os enfrentara, apostaría por usted. El maestre Culiper se acercó a Jaejaerys una noche, después de una jornada que había supuesto un duro esfuerzo, y lo había dejado hecho polvo. —¿Por qué se castiga de esa manera, Alteza? —preguntó. —El rey no está en paz. —El rey no estaba en paz cuando murió mi abuelo —respondió el joven rey con una sonrisa. —Pero mi padre no acababa de ascender al trono cuando se alzaron enemigos por doquier. Lo ponían a prueba para saber si era fuerte o débil, y a mí también me tantearán. No andaba desencaminado, aunque cuando llegó el momento de su primera prueba, fue de una naturaleza tan distinta que ningún entrenamiento en Rocadragón podría haberlo preparado ni remotamente. Porque lo que se pondría a prueba sería en su valía como hombre y su amor por su joven reina. No sabemos gran cosa sobre la infancia de Alicene Targaryen, la quinta de los hijos del rey Aenys y la reina Alisa. Y por añadidura mujer, por lo que los cortesanos la encontraban menos interesante que a sus hermanos mayores, que la precedían en la línea de sucesión. De lo poco que nos ha llegado sabemos que Alicene era una joven inteligente, pero que no destacaba. Menuda pero no enfermiza. Cortés, obediente, de sonrisa dulce y voz agradable. Para gran alivio de sus padres, no mostraba indicios de la timidez que había afectado de niña a Rhaena, su hermana mayor, ni tampoco del carácter terco y antojadizo que mostraba Eiria, la hija de Rhaena. Alicene, como era habitual en las princesas, había tenido criados y damas de compañía desde muy temprana edad. Sin duda, cuando era un rorro tenía un arma de cría, como la mayoría de las nobles. La reina Alisa no amamantaba a sus hijos. Más tarde, un maestre la enseñaría a leer, escribir y hacer cuentas, y una secta la instruiría en la conducta, los modales y los misterios de la fe. Tendría criadas plebeyas, encargadas de lavarle la ropa y vaciarle el orinal. Y es seguro que a su debido tiempo contó con damas nobles de edad similar a la suya, como acompañantes para montar, jugar y coser. Alicene no sería quien escogiera a estas compañeras. Su madre, la reina Alisa, las habría seleccionado y las cambiaría con cierta frecuencia, para evitar que la princesa intimara demasiado con ninguna de ellas. La afición de su hermana, Raena, por demostrar un afecto y atención excesivos a toda una serie de favoritas, algunas consideradas muy poco apropiadas, había dado mucho de qué hablar en la corte, y la reina no querría que Alicene diera lugar a chismorreos semejantes. La situación cambió cuando el rey Aenis murió en Rocadragón, y su hermano Maigo regresó de la otra orilla del Mar Angosto para ocupar el Trono de Hierro. El nuevo rey sentía poco afecto por los hijos de su hermano, y aún le inspiraban menos confianza. Y tenía a su madre, Visenia, la reina viuda, para hacer cumplir su voluntad. Despidieron a los caballeros y criados de la reina Alisa, junto con los criados y compañeros de sus hijos, y Yahejaeris y Alicene pasaron a ser pupilos de su tía abuela, la temible Visenia. Rehenes a todos los efectos, si bien no oficialmente, pasaron el reinado de su tío con traslados forzosos constantes entre Marca Deriva, Rocadragón y Desembarco del Rey, hasta que la muerte de Visenia, en el 44º después de la conquista, dio a la reina Alisa la oportunidad que aprovechó de inmediato para huir de Rocadragón con Yahejaeris, Alicene y la Hoja Hermana Oscura. No nos han llegado crónicas fiables de la vida de la princesa Alicene después de su huida. No vuelve a constar en los anales del reino hasta los últimos días del sangriento reinado de Maegor, cuando su madre y los Rogar partieron desde Bastión de Tormentas a la cabeza del ejército, mientras los tres hermanos, Alicene, Yahejaeris y Raena, descendían sobre Desembarco del Rey con sus dragones. Sin duda, la reina Alicene tuvo doncellas y damas de compañía en los días posteriores a la muerte de Maegor, pero lamentablemente sus nombres y datos no han perdurado. Si sabemos que ninguna de ellas la acompañó cuando Yahejaeris y ella huyeron de la Fortaleza Roja a lomos de los dragones. Aparte de los siete miembros de la Guardia Real, la guarnición del castillo, los cocineros, los palafreneros y otros sirvientes, el rey y su esposa no tenían más personas a su servicio en Rocadragón. Esta situación, que no era apropiada para una princesa, lo era mucho menos para una reina. Alicene debía tener criados, y Alisa, su madre, lo vio como una oportunidad para socavar y quizá llegar a deshacer su matrimonio. La reina regente decidió enviar a Rocadragón a un grupo selecto de sirvientes y damas de compañía para atender las necesidades de la joven reina. El plan, nos asegura el gran maestre Bennifer, fue idea de la reina Alisa, pero Lord Rogar lo apoyó gustoso porque vio de inmediato una forma de aprovecharlo para sus fines propios. El anciano sectón Oswik, que había oficiado el matrimonio de Jaehaerys y Alicene, estaba a cargo del secto de Rocadragón, pero una joven dama de sangre real necesitaba otra dama para su instrucción religiosa. La reina Alisa envió a tres, la temible secta Isabel, y dos novicias de alta cuna de la edad de Alicene, llamadas Lyra y Edith. Para encargarse de las criadas y doncellas de Alicene, envió a Lady Lucinda Tully, la esposa del señor de Aguas Dulces, cuyo fervor piadoso era legendario en el reino. Con ella acudió su hermana menor, Ella, de la casa Brum, una modesta doncella cuyo nombre se había barajado, brevemente como posible esposa para Jaehaerys. Las hijas de Celtigar, de las que la mano se había burlado recientemente diciendo que carecían de mentón, tetas y sesos, también se incluyeron en el lote. Puede que consigamos sacarles algún provecho, supuestamente dijo Serrogar a su padre. Otras tres jóvenes nobles, una del valle, otra de las tierras de la tormenta y otra del dominio, completaban el grupo. Jenys de la casa Templeton, Corain de la casa Wilde y Rosmull de la casa Vale. Salta a la vista que la reina Alisa quería que a su hija la atendieran compañeras adecuadas para su edad y posición, pero este no fue el único motivo por el que envió a estas damas a Rocadragón. La secta Isabel, las novicias Edith y Lyra, la piadosísima Ley de Lucinda y su hermana tenían encomendado otro cometido. La reina regente esperaba que estas mujeres beatas y estrictas convencieran a Alicen y quizá incluso a Yahejaeris de la abominación que suponía a los ojos de la fe que dos hermanos yacieran juntos. Los niños, como insistía en llamar la reina Alisa a los reyes, no eran maliciosos, solo jóvenes y obstinados. Con la debida atención, verían lo errado de su conducta y renegarían de su matrimonio antes de que el reino padeciera las consecuencias. Al menos ese era el propósito de sus plegarias. Los motivos de Lord Rogar eran más retorcidos. Como no podía confiar en la lealtad de la guarnición del castillo ni en los miembros de la guardia real, necesitaba ojos y oídos en Rocadragón. Tenían que informarlo de todo lo que Yahejaeris y Alicen dijeran o hicieran. Se lo dejó muy claro a Lady Lucinda y a los demás. En especial, estaba sumamente interesado en saber si el rey y la reina pretendían consumar el matrimonio. ¿Y cuándo ocurriría? Era algo que había que impedir a toda costa. Insistía. Quizá hubiera aún más motivos ocultos. Ahora, lamentablemente, nos vemos obligados a ocuparnos de cierto libro de mal gusto que se vio por primera vez en los Siete Reinos unos 40 años después de los acontecimientos que estamos relatando. Todavía circulan ejemplares de mano en mano por los peores lugares de Poniente. Se puede encontrar en los burdeles, al menos en aquellos con clientes que saben leer y en la biblioteca de algunos hombres de baja catadura moral que los guardan bajo llave a salvo de los sirvientes, las señoras, los niños y los castos y píos. El libro en cuestión se conoce por diversos títulos, entre ellos La carne es débil, Alta cuna, baja cama, Historia de una libertina y La perversidad de los hombres. Pero todas las versiones coinciden en el subtítulo, Advertencia para jovencitas. Se supone que es el testimonio de una joven doncella de Alta cuna que entrega su virtud a un palafrenero del castillo de su padre. Da a luz a un hijo ilegítimo y se encuentra después participando en todo tipo de perversidades inimaginables durante una larga vida de pecado, sufrimiento y esclavitud. Si el relato es cierto, aunque hay fragmentos que harían desconfiar al más crédulo, durante el transcurso de su vida, la autora fue doncella de una reina, amante de un joven caballero, vivandera en las tierras de la discordia de Esos, criada en Mir, titiritera en tiros, juguete de una reina corsaria de las islas Basilisco, esclava en la antigua Volantis, donde la tatuaron, perforaron y anillaron, doncella de un hechicero de Karting y, por último, regente de una casa de placer de Lis antes de volver a Antigua y a la fe en última instancia. Supuestamente, terminó sus días como secta en el secto estrellado, donde relató la historia de su vida como advertencia para que otras jóvenes no pasaran por su mismo trance. Los detalles lascivos de estas aventuras eróticas no nos conciernen en estas páginas. Nuestro único interés reside en la primera parte del sórdico opúsculo, el relato de la juventud de la protagonista y supuesta autora de advertencia para jovencitas, ya que no es otra que Corinne Wilde, una de las jóvenes que enviaron a Rocadragón como dama de compañía de la joven reina. No disponemos de manera alguna de constatar la veracidad de su historia, ni siquiera de saber si fue en realidad la autora de ese libro infame. Algunos argumentan con razón que el texto tiene diversos autores, porque el estilo de la prosa varía en gran medida de un episodio a otro. Sin embargo, el comienzo de la narración sobre Lady Corinne está respaldado por los registros de un maestre que de joven había servido en Aguazmín. Cuenta que, cuando tenía 13 años, la hija menor de Lord Wilde fue seducida y desflorada por un osco mozo de los establos. En advertencia para jovencita se describe a este mozo como un joven apuesto de su misma edad, pero el relato del maestre difiere y presenta al seductor como un sinvergüenza picado de viruelas de unos 30 años, del que solo destacaba un miembro viril del grosor del de los sementales. Fuera cual fuera la verdad, al osco mozo lo castraron y lo enviaron al muro en cuanto se descubrió lo que había hecho, mientras que a Lady Corain la encerraron en sus aposentos, donde dio a luz a su hijo ilegítimo. Al poco de nacer lo mandaron a Bastión de Tormentas, donde lo adoptaron un mayordomo del castillo y su mujer, que era Estéril. El bastardo nació en el 48º después de la conquista, según los escritos del maestre. A partir de entonces vigilaron muy de cerca a Lady Corain y más allá de la muralla de Aguasmil, muy pocos estaban al tanto de su desgracia. Cuando llegó un cuervo con la solicitud de que acudiera a desembarco del rey, su señora madre le dejó muy claro que no debía hablar a nadie de su hijo ni de su pecado. En la fortaleza roja te tomarán por doncella. De camino a la ciudad, a donde la acompañaban su padre y su hermano, se detuvieron a pasar la noche en una posada al sur de la bahía de las Aguasnegras, junto al desembarcadero. Allí se encontró con un gran señor que aguardaba su llegada. Y aquí se complica el relato, porque la identidad del hombre de la taberna no está clara, ni siquiera entre aquellos que admiten que puede encontrarse un eco de hechos reales en advertencia para jovencitas. Durante años y siglos, a medida que el libro se copiaba una y otra vez, se realizaron muchos cambios y enmiendas en el texto. Los maestres copistas de la ciudadela reciben una formación muy estricta para reproducir los originales, palabra por palabra. Pero hay muy pocos escribas en el mundo que sean tan disciplinados. Estos sectones, sectas y hermanas sagradas, eliminan o alteran los pasajes que les parecen ofensivos, oxenos o teológicamente erróneos, a medida que copian e iluminan los libros de la fe. Como prácticamente todo el contenido de advertencia para jovencitas es oxeno, probablemente no lo transcribieron maestres, sectones ni sectas, dado que tenemos conocimiento de cientos de ejemplares, aunque Bailor el santo quemó otros tantos. Los escribas encargados de copiarlo fueron probablemente sectones expulsados de la fe por beber, robar o fornicar. Estudiantes fracasados de la ciudadela sin cadena, plumas contratadas en las ciudades libres o titiriteros, los peores de todos. A falta de rigor de los maestres, estos escribas se tomaban en muchas ocasiones la libertad de mejorar los textos que copiaban. Los titiriteros en concreto son muy dados a esta práctica. En el caso de advertencia para jovencitas, tales mejoras consistían principalmente en añadir episodios de depravación y modificar los ya escritos para que fueran más sórdidos y lascivos. Con los años, a medida que se sucedían las modificaciones, cada vez era más difícil distinguir el texto original, hasta tal punto que ni siquiera los maestros de la ciudadela llegaban a un acuerdo sobre el título del libro, como se ha mencionado anteriormente. La identidad del hombre que se reunió con Coran Wild en la posada del embarcadero, si es que en verdad se produjo ese encuentro, es otra cuestión controvertida. En los ejemplares titulados La carne es débil y alta cuna, baja cama, que suelen ser las versiones más antiguas y breves, se dice que el hombre de la posada era Ser Boris Baratio, el mayor de los cuatro hermanos de Lord Rogar. En Historia de una libertina y la perversidad de los hombres, se trataba de Lord Rogar en persona. Sin embargo, todas las versiones coinciden en lo que sucedió a continuación. El Señor manda salir al padre y al hermano y ordena a Lady Coran que se desnude para examinarla. Me recorrió todo el cuerpo con las manos, escribe, y me hizo girar de un lado a de otro e inclinarme, estirarme y abrirme de piernas, sin dejar de mirarme en ningún momento, hasta que por fin quedó satisfecho. Fue entonces cuando el hombre reveló el motivo de que la hubieran convocado a desembarco del rey. Iban a enviarla a Rocadragón, haciéndola pasar por Doncella, para servir como una de las damas de compañía de la reina Alicen, pero cuando estuviera allí, tenía que utilizar su cuerpo y artimañas para llevarse al rey al hecho. Seguro que Yael Jaerys no ha conocido mujer y está muy enamorado de su hermana, dijo supuestamente ese hombre. Pero Alicen es una niña y usted es una mujer que cualquiera desearía. En cuanto su Alteza pruebe vuestros encantos, entrará en razón y se olvidará de este matrimonio absurdo. Puede que incluso decida mantenerla luego. ¿Quién sabe? Por supuesto, el matrimonio es impensable, pero tendrá joyas, criados y cualquier cosa que deseara. Ser la calientacamas del rey tiene sus buenas ventajas. Si Alicen le descubren el hecho, tanto mejor. Es muy orgullosa y abandonaría de inmediato a un esposo infiel. Y si volviera a quedarse encinta, su vástago y usted recibirían todo tipo de atenciones y sus padres serían ampliamente recompensados por su servicio a la corona. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de este relato? Después del tiempo transcurrido, cuando los protagonistas de los acontecimientos que se narran murieron hace tanto, no hay manera de comprobar que tuviera lugar el encuentro junto al embarcadero. Y si es cierto que algún Baratheon se reunió en privado con Corrine Wilde antes de que llegara a desembarco del rey, no podemos saber qué le dijo. Quizás simplemente la instruyó en sus deberes como espía de la Tora, como habían instruido al resto de las jóvenes. El archimaestre Crey, en sus escritos de la Ciudadela de los últimos años del extenso reinado del rey Yahairis, sostenía que el pasaje de la posada era una torpe intentona de calumniar a los rogar y mancillar su nombre, y llegaba hasta el punto de atribuir el embuste a ser Boris Baratheon, que solía discutir muy acaloradamente con su hermano en los últimos años de su vida. Otros eruditos, entre los que se incluye el maestro Riven, el mayor experto de la Ciudadela en textos censurados, prohibidos, fraudulentos y oxenos, no le daba mayor importancia que a cualquier otro relato de los que se sirven para alimentar la lascivia de los jóvenes, los bastardos, las prostitutas y los hombres que disfrutan de sus favores. Entre la plebe, escribió Riven, siempre hay hombres lascivos que se deleitan con narraciones sobre grandes señores y nobles caballeros que pervierten a doncellas, ya que los afirman en su creencia de que sus superiores son tan lujuriosos como ellos. Es posible, aún así, hay ciertos hechos que sabemos que son ciertos y que podrían ayudarnos a alcanzar conclusiones. Sabemos que la hija menor de Morgan Wilde, señor de Aguasmil, fue desflorada a una corta edad y dio a luz a un hijo ilegítimo. Podemos suponer razonablemente que Lord Rogar conocía su situación, no solo porque el padre de la joven era su vasallo, sino también porque dio empleo al bastardo en su semplividumbre. Sabemos que Coraine Wilde estaba entre las doncellas que enviaron a Rocadragón como damas de compañía de la reina Alicéne, elección un tanto curiosa y singular, si iba a limitarse a acompañar a la reina. Había muchas otras jóvenes de noble cuna y edad adecuada, con la virginidad intacta y una virtud intachable. ¿Por qué ella? Se han preguntado muchos en el transcurso de los años. ¿Acaso tenía un don especial? ¿Un encanto particular? Si así era, nadie lo puso de relieve en su momento. ¿Podría ser que Lord Rogar o la reina Aliza estuvieran en deuda con su señor padre o su señora madre por algún favor o atención del pasado? No consta en ningún registro. Jamás se ha ofrecido ninguna explicación lógica para la elección de Coraine Wilde, excepto la respuesta simple y desagradable que nos da advertencia para jovencitas. No la enviaron a Rocadragón para Alicen, sino para Jaeh Aedris. Los registros de la corte indican que la secta Isabel, Lady Lucinda y las otras damas elegidas para servir a Alicen Targaryen embarcaron en la galera mercante Mujer Sabia al alba del séptimo día de la segunda luna del quincuagésimo después de la conquista y partieron hacia Rocadragón con la pleamar de la mañana. Aunque la reina Alisa había avisado de su partida con un cuervo, estaba preocupada por si las mujeres sabias, como se las conocería a partir de ese día, se encontraban cerradas las puertas de Rocadragón a su llegada. Se trataba de temores infundados, ya que la joven reina y los hombres de la guardia real las esperaban en el puerto cuando desembarcaron y Alicen las recibió a todas con una amplia sonrisa y regalos. Antes de que pasemos a relatar los hechos posteriores, volvamos la mirada brevemente hacia Isla Bella, donde Rhaena Targaryen, la reina en el oeste, residía con su reciente marido y su corte. Cabe recordar que a la reina Alisa no le había complacido más el tercer matrimonio de su hija mayor que el que pronto contraería a su hijo. Aunque en el primer caso habría menos repercusiones, no era la única de esta opinión, porque la verdad era que Andrut Farman era una curiosa elección para alguien por cuyas venas corría la sangre del dragón. Se decía que Andrut, el segundón de Lord Farman, ni siquiera su heredero, era un chico bien parecido de ojos azul claro y larga melena rubia, pero tenía nueve años menos que la reina, e incluso en la corte de su padre había quien se burlaba de él y lo llamaba media chica, porque era de verbo delicado y naturaleza amable. Fracasó notablemente como escudero, nunca llegó a caballero y no compartía ninguna de las habilidades castrenses de su padre y de su hermano mayor. Durante un tiempo, su padre barajó la idea de enviarlo a Antigua para que se forjara una cadena de maestre, hasta que su maestra le dijo que no tenía la inteligencia suficiente, apenas sabía leer ni escribir. Años después, cuando preguntaron a Raena Targaryen por qué había elegido un esposo tan poco prometedor, contestó, era amable conmigo. El padre de Andru también había sido amable con Alisa. Le ofreció refugio en Isla Bella después de la batalla de la Ribera del Ojo de Dioses. Cuando su tío el rey Maegor quería apresarla y los clérigos humildes del reino las condenaron a ella por ser una vil pecadora y a sus hijas por ser abominaciones. Hay quien sostiene que la reina viuda se desposó con Andru en parte por compensar a Lord Farman, su padre, por su amabilidad. También según Don y sin la menor esperanza de gobernar sentía gran debilidad por Andru a pesar de sus deficiencias. Quizá haya algo de cierto en tal afirmación pero otra posibilidad apuntada inicialmente por el maestre de Lord Farman tiene más visos de ser acertada. La reina encontró al amor de su vida en Isla Bella escribió el maestre Smyke a la ciudadela pero no en Andru sino en Lady Elisa su hermana. Elisa Farman tres años mayor que Andru compartía con su hermano los ojos azules y la melena rubia pero ahí acaban las similitudes. De ingenio afilado y lengua más afilada aún le encantaban los caballos los perros y los halcones. Era buena cantante y hábil con el arco pero su pasión era navegar. El viento nuestro corcel era el lema de los Farman de Isla Bella que surcaban los mares occidentales desde la era del amanecer y Lady Elisa era la personificación de ese lema. Se dice que de niña pasaba más tiempo en el mar que en tierra. Las tripulaciones de su padre se reían cuando la veían trepar por las jarcias como un mono. Manejaba una embarcación propia alrededor de la Isla Bella a los 14 años. A los 20 ya había alcanzado las Islas del Oso hacia el norte y el Rejo hacia el sur. A menudo para espanto de sus señores padres hablaba de su deseo de navegar más allá del horizonte occidental para averiguar qué tierras extrañas y fabulosas podrían encontrarse allende el mar del ocaso. Habían comprometido a Lady Elisa en dos ocasiones una cuando tenía 12 años y otra cuando tenía 16 pero había atemorizado a los dos pretendientes como reconocía su padre a recañadientes. Sin embargo en Rhaena Targaryen encontró a una compañera de parecer similar y la reina descubrió en ella a una nueva confidente. Junto con Alain Royce y Samantha Studward dos de las mejores amigas de Rhaena se hicieron casi inseparables. Una corte dentro de la corte de Sir Franklin Farman el hijo mayor de Lord Mark apudó la bestia de cuatro cabezas. Al nuevo marido de Rhaena Andrew Farman se lo admitía en el círculo de vez en cuando pero no con tanta frecuencia como para considerarlo la quinta cabeza. Más revelador resulta que Rhaena no lo llevara nunca a volar a lomos de su dragona fuego en sueño aventura que compartía a menudo con las damas de Elisa Alain y San. En justicia es más que probable que la reina invitara a Andrew a compartir el cielo con ella y que él declinara la invitación porque no era de espíritu aventurero. Sin embargo sería un error considerar idílico el tiempo que pasó la reina Rhaena en Torre la Bella. No todo el mundo estaba conforme con su presencia ni mucho menos. Incluso en aquella isla distante había clérigos humildes indignados de que Lord Mark como su padre antes que él prestara apoyo y refugio a una persona que se consideraba enemiga de la fe. La presencia continua de fuego en sueño en la isla también ocasionaba problemas. Cuando se avistaba un dragón cada muchos años es algo maravilloso a la par que aterrador y es cierto que algunos isleños se enorgullecían de tener un dragón propio. Otros, por el contrario, estaban cada vez más inquietos por la presencia de la gran bestia en especial porque cada vez era más grande y estaba más hambrienta. Dar de comer ser un dragón en crecimiento no estaré a Baladí y cuando se supo que fuego en sueño había puesto una anidada un clérigo humilde de las colinas del interior se puso a predicar que Isla Bella iba a infestarse de dragones que devoraran por igual ovejas vacas y hombres a menos que acudiera un matadragones a poner fin a tal plaga. Lord Farman envió caballeros a que apresaran al hombre y lo silenciaran pero no antes de que miles de lugareños hubieran oído sus profecías. Aunque el predicador murió en las mazmorras de Torre la Bella sus palabras perduraron e infundían temor a los ignorantes que las oían. Murallas adentro la reina Raena tenía también enemigos en el castillo de Lord Farman. Encabezados por su heredero Ser Franklin había luchado en la batalla de la ribera del Ojo de Dioses donde resultó herido y derramó su sangre al servicio del príncipe Aegon el Incoronado. Su abuelo murió en aquel campo de batalla junto con su hijo mayor y a él le correspondió la tarea de devolver los cadáveres a su hogar en Isla Bella. Pero no le parecía que Raena Targaryen sintiera demasiado haber sido causa de tantas desdichas para la casa Farman. A él, personalmente, le demostraba muy poca gratitud. También le molestaba su amistad con su hermana Elisa. En lugar de alentarla en lo que a él le parecía una conducta caprichosa y asilvestrada, Ser Franklin opinaba que la reina debería instarla a cumplir con su deber hacia su casa, contrayendo matrimonio con alguien adecuado y pariendo niños. Tampoco le gustaba que la bestia de cuatro cabezas se hubiera convertido en el alma de la vida cortesana de Torre la Bella, mientras que a su señor padre y a él les hacían cada vez menos caso. A este respecto tenía toda la razón. Cada vez más señores de Altacuna, de las tierras del oeste y más allá, visitaban Torre la Bella, según anotó el maestro Smaig. Pero cuando llegaban pedían audiencia con la reina en el oeste, no con el señor de una casa menor y su hijo. Nada de esto preocupaba mucho a la reina ni a sus familiares, siempre que Mark Farkman gobernara en Torre la Bella, ya que era un hombre amable y bondadoso que quería a todos sus hijos, incluso a la obstinada de su hija y al débil de su hijo, y también quería a Rahena por quererlos a ellos. Sin embargo, menos de una luna después de la celebración del aniversario de la reina Yandro, Lord Mark murió inesperadamente a los 64 años, mientras comía, atragantado con una espina. A su muerte, Sir Franklin se convirtió en el señor de Torre la Bella. No perdió el tiempo. El día siguiente a las exequías de su padre convocó a Rahena a su salón grande, pues no iba a dignarse a acudir a ella y le ordenó que abandonara a la isla. No es bien recibida aquí, le dijo. Tome su dragón, sus amigos y mi hermano menor, que seguramente se me harían los calzones y lo obligara a quedarse, y márchense, pero no suponga que puede llevarse a mi hermana, se quedará aquí y se casará con el hombre que yo elija. A Franklin Farman no le faltaba valor, como escribió el maestro Smyke en una carta a la ciudadela. Sin embargo, sí le faltaba sensatez y en ese momento no pareció darse cuenta de lo cerca que estaba de morir. Vi fuego en la mirada de la reina, dijo el maestro, y durante un instante vi Torre la Bella ardiendo, con sus blancas torres cayendo al mar, negras de hollín y las llamas asomando por las ventanas mientras el dragón la sobrevolaba una y otra vez. Reina Targaryen era de la sangre del dragón y demasiado orgullosa para quedarse donde no la querían. Se marchó de Isla Bella esa misma noche a lomos de fuego en sueño, después de haber dado instrucciones a su esposo y acompañantes para que la siguieran en barco, con todos aquellos que me quieran. Cuando Andrew, rojo de cólera, se ofreció a enfrentarse a su hermano en combate singular, la reina lo disuadió de inmediato. Te haría pedazos, mi amor, le dijo, y si me quedara viuda por tercera vez, me llamarían bruja o algo parecido y me darían casa por todo Poniente. Le recordó que Lyman Lannister, señor de Roca Casterly, la había acogido anteriormente y estaba convencida de que la recibiría bien si volvía. Andrew Farman, Samantha Stoddward y Alain Royce se dispusieron a partir a la mañana siguiente, junto con más de cuarenta de los amigos, sirvientes y parásitos que rodeaban a su alteza, ya que había reunido a una buena camarilla como reina en el oeste. Lady Elisa los acompañaba, pues no tenía la menor intención de quedarse atrás. El capricho de la doncella, su embarcación, estaba listo para zarpar, pero cuando el grupo de la reina llegó a los muelles encontró a Sir Franklin esperándolo. Los demás podían irse y les deseaba buen viaje, anunció, pero su hermana se quedaba en Isla Bella para casarse. El nuevo señor solo había llevado media docena de hombres para que lo acompañaran y había menospreciado el cariño que sentía por su hermana a la gente común, en especial los marineros, los armadores, los pescadores, los estibadores y otros vecinos de los distritos de los muelles que la conocían desde que era pequeña. Cuando Lady Elisa se enfrentó a su hermano, le escupió desafiante y le exigió que se apartara de su camino. Fue reuniéndose una multitud en torno a ellos, cada vez más acalorada. Lord Franklin, sin darse cuenta de cómo estaban los ánimos, intentó retener a su hermana por la fuerza. Pero los congregados se adelantaron y detuvieron a sus hombres antes de que pudieran desenfundar. A tres los empujaron al mar desde el muelle y a Lord Franklin los lanzaron a un barco lleno de bacalaos. La captura del día. Elisa Farman y el resto de los amigos de la reina embarcaron indegnes en el capricho de la doncella e izaron velas hacia Lannispor. Lyman Lannister, señor de Roca Casterly, había ofrecido refugio a Raena y a su marido. Aegon el Incoronado, cuando los perseguía Maegor el Cruel. Ser Tyler Colina, su hijo bastardo, había luchado junto al príncipe Aegon en el Ojo de Dioses. Su esposa, la temible Lady Yocasta de la casa Tarvek, se había hecho amiga de Raena durante la temporada que habían pasado en la roca. Y fue la primera en notar que estaba embarazada. Como esperaba la reina, los Lannister volvieron a darle la bienvenida y también acogieron a sus acompañantes cuando llegaron a Lannispor. Se celebró una gran fiesta en su honor. A fuego en sueño le dieron un rebaño completo y a la reina Raena, su marido y acompañantes les asignaron unas estancias magníficas en las profundidades de la roca para que estuvieran bien resguardados. Allí se quedaron durante más de una luna, disfrutando de la hospitalidad de la casa más rica de Poniente. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Raena Targaryen iba encontrando inquietantes todas aquellas atenciones. Se dio cuenta de que las doncellas y criados que les habían asignado eran espías que informaban de todo lo que hacían a Lord y Lady Lannister. Una de las sectas del castillo preguntó a Samantha Stoddworth si había llegado a consumar el matrimonio con Andrew Farman si ese era el caso quien había presenciado el encamamiento. Ser Tyler Colina, el guapo bastardo de Lord Lyman se burlaba descaradamente de Andrew incluso mientras intentaba agraciarse con Raena contándole anécdotas de sus hazañas en la batalla de la ribera del ojo de dioses y enseñándole las cicatrices de las heridas recibidas al servicio de su Eivon. El mismísimo Lord Lyman empezó a demostrar un interés inusitado hacia los tres huevos de dragón que había llevado la reina desde Isla Bella y preguntaba frecuentemente cuándo eclosionaría. Lady Jocasta, su esposa, dejó caer en privado que un huevo o varios serían un bonito regalo si su Alteza quería mostrar su gratitud a la casa Lannister por acogerla. Cuando vio que el estratagema no daba fruto, Lord Lyman se ofreció a comprar los huevos por una suma desorbitada. La reina Raena se dio cuenta entonces de que el Señor de la Roca quería algo más que una huéspeg de alta cuna. Aunque aparentara actuar por amabilidad era demasiado ambicioso y astuto para no sacar más partido a la situación. Quería una alianza con el trono de hierro, probablemente mediante un matrimonio entre la reina y su bastardo o uno de sus hijos legítimos. Una unión que elevaría a los Lannister por encima de los Hightower, los Varathion y los Velaryon y los situaría como la segunda casa del reino. Y quería dragones a toda costa, con jinetes de dragón propios. Los Lannister estarían igualados a los Targaryen. Fueron reyes en el pasado, recordó Raena a Sam Stoddwold. No sonríe, pero se crió con las historias del campo de fuego. No las habrá olvidado. Raena Targaryen conocía también su historia, la del feudo franco de Valyria, escrita a sangre y fuego. Así que dijo a sus acompañantes, no podemos quedarnos aquí. Debemos dejar de momento a la reina Raena para dirigir la mirada de nuevo a Oriente, a desembarco del Rey y Rocadragón, donde la regente y el rey no se ponían de acuerdo. Aunque la cuestión del matrimonio del rey resultara indignante para la reina Alisa y los Rogar, no hay que suponer que fue la única fuente de preocupación que tuvieron durante su regencia. El dinero, o más bien su ausencia, era el principal problema de la corona. Las guerras del rey Maegor habían sido carísimas, una ruina y habían agotado las arcas del tesoro real. Para rellenarlas, el consejero de la moneda de Maegor había subido los impuestos que ya existían y creado unos cuantos más, pero estas medidas no procuraron todos los ingresos previstos y solo sirvieron para intensificar el odio que albergaban los nobles del reino hacia su rey. La situación tampoco había mejorado con Jaejaeris, la coronación del joven príncipe y la boda dorada de su madre habían sido unas celebraciones espléndidas, de gran relevancia, para ganarse el cariño de nobles y plebeyos por igual. Pero habían tenido un alto coste y todavía tenían previsto un gasto aún mayor. Lord Rogar estaba decidido a completar las obras de Pozo Dragón antes de entregar la ciudad y el reino a Jaejaeris, pero no disponía de fondos suficientes. Edwell Celtigar, señor de Isla Zarpa, había sido una mano muy poco eficaz para Maegor el Cruel. Cuando se le dio una segunda oportunidad como consejero de la moneda durante la regencia, demostró idéntica inectitud. Como no quería enemistarse con los otros nobles, decidió instaurar nuevos impuestos para la plebe de desembarco del rey, aprovechando su proximidad. Se triplicaron las tasas portuarias, ciertas mercancías tenían que pagar gravámenes por entrar en la ciudad y por abandonarla, y se establecieron nuevos impuestos para las posadas y los constructores. Ninguna de estas medidas consiguió el efecto deseado de llenar las arcas del tesoro, más bien al contrario. Las construcciones disminuyeron y acabaron parándose, se vaciaron las posadas y el comercio decreció notablemente, ya que los mercaderes desviaban sus barcos de desembarco del rey a marca deriva, el Valle Oscuro, Posa de la Doncella y otros puertos en los que pudieran librarse de pagar impuestos. Lannisport y Antigua, las otras dos grandes ciudades del reino, también se veían afectadas por los nuevos impuestos de Celtigar, pero los decretos tuvieron menos efecto allí, en gran medida debido a que Roca Casterly y Torrealta hicieron caso omiso y no se esforzaron en absoluto por recaudarlos. sin embargo, las nuevas tasas sí que sirvieron para que el odio por Lord Celtigar se extendiera por toda la ciudad. Lord Rogar y la reina Alisa no se libraron de compartir en lo propio. También sufrió las consecuencias Pozo Dragón. La corona ya no disponía de fondos para pagar a los constructores, con lo que cesaron todas las obras de la cúpula. También se avecinaban nubes de tormenta por el norte y el sur. Con Lord Rogar ocupado en desembarco del rey, los dornienses se habían vuelto osados y estaban aumentando el número de incursiones en las marcas e incluso llegaban hasta las tierras de la tormenta. Se oían rumores de que había otro rey buitre en las montañas rojas de Dor y Boris y Garon, los hermanos de Lord Rogar, insistían en que no disponían de los hombres ni de los fondos necesarios para erradicarlo. Más acuciante aún era la situación del norte. Brandon Stark, señor de Invernalia, había fallecido en el 49º, poco después de su regreso de la boda dorada. Los norteños decían que el viaje le había supuesto demasiado esfuerzo. Lo sucedió su hijo Walton y cuando en el 50º después de la conquista estalló una rebelión entre los hombres de la Guardia de la Noche en Puerta Escarcha y la fortaleza de Azabache reunió a su ejército y cabalgó hasta el muro para unirse a los hombres leales de la Guardia y sofocar el alzamiento. Los rebeldes eran antiguos clérigos humildes e hijos del guerrero que habían aceptado la clemencia del niño rey. Los encabezaban ser Oliver Bracken y ser Raichmund Mallery, dos caballeros cambiacapas que habían servido en la Guardia Real de Maegor antes de abandonarlo por Jaejaerys. El orcomandante de la Guardia de la Noche con muy poco tino les había dado el mando de dos fortalezas abandonadas con órdenes de restaurarlas. Pero lo que hicieron los dos hombres fue quedárselas y establecerse como señores de esos castillos. Su rebelión fue muy breve. Por cada hombre de la Guardia de la Noche que se había unido al levantamiento diez habían seguido fieles a sus votos. En cuanto les llegó el apoyo de Lord Stark y sus banderizos los hermanos negros recuperaron Puerto Escarcha y colgaron a los perjuros con excepción de ser Oliver a quien Lord Stark decapitó con hielo su célebre mandoble. Cuando la noticia llegó a la fortaleza de Azabache los rebeldes huyeron al otro lado del muro con la esperanza de unirse a los salvajes. Lord Walton los persiguió pero cuando llevaban dos días por la nieve del bosque encantado sus hombres y él cayeron víctimas de una emboscada de gigantes. Posteriormente se narró que Walton Stark dio muerte a dos de ellos antes de que lo arrancaran de la montura y lo despiezaran. Los supervivientes volvieron con sus pedazos al castillo negro. En cuanto a Serraimun Mallery y el resto de los desertores los salvajes no los acogieron muy bien. Rebeldes o no el pueblo libre no necesitaba ningún cuervo. La cabeza de Serraimun llegó a Guardia Oriente medio año después. Cuando preguntaron al jefe de los salvajes que había sido del resto de los hombres se rió y dijo nos los comimos. Alaric un hombre capaz pero adusto segundo hijo de Brandon Stark se convirtió en señor de Invernalia. Gobernaría el norte durante 23 años. Durante mucho tiempo no dijo nada bueno de Yahairis porque culpaba la clemencia del rey de la muerte de su hermano Walton y con frecuencia se le oía decir que su alteza tendría que haber decapitado a los hombres de Maegor en lugar de mandarlos al muro. Muy lejos del norte y sus tribulaciones el rey Yahairis y la reina Alicent seguían en su exilio autoimpuesto de la corte pero no se puede decir que estuvieran ociosos. Yahairis continuaba con su estricto plan de entrenamiento diurno con los caballeros de la guardia real y dedicaba las noches a leer detenidamente las historias del reinado de sus antepasados de Aegon el conquistador en quien quería inspirarse para reinar. Los tres maestres de Rocadragón lo ayudaban en esta tarea al igual que la reina. A medida que pasaban los días cada vez se acercaban más visitantes a Rocadragón a hablar con el rey. Lord Macy de Piedra Tormenta fue el primero en presentarse pero Lord Swanton de Reposo del Grajo Lord Darkling del Valle Oscuro y Lord Bart Eamon de Punta Aguda llegaron pisándole los talones seguidos de Lord Harte Lord Rollingford Lord Muton y Lord Studward El joven Lord Rosby cuyo padre se había quitado la vida cuando cayó el rey Maegor también acudió impetrando avergonzado el perdón del joven rey quien se lo concedió gustosamente aunque Daemon Velaryo como Lord Almirante de la Corona y Consejero Naval estaba en desembarco del rey con los regentes eso no impidió a Jaejaerys y a Lysain viajar a Marcaderiva a lomos de sus dragones para inspeccionar los astilleros junto con Corwin Jorgen y Víctor los hijos de Daemon cuando la noticia de estas audiencias llegó a los oídos de los Rogar en desembarco del rey se puso furioso y llegó a preguntar a Lord Daemon si se podría utilizar la flota de los Velaryon para impedir que esos señores pelotilleros se arrastraran hasta Rocadragón a ganarse el favor del niño rey la respuesta de Velaryon fue contundente no la mano se lo tomó como una muestra más de falta de respeto mientras tanto las nuevas damas de compañía de la reina Lysain y el resto de su corte se habían acomodado en Rocadragón y pronto resultó patente que la intención de su madre de que esas mujeres sabias persuadieran a la joven reina de que su matrimonio era inapropiado e impío iba a caer en saco roto ni los rezos ni los sermones ni la lectura de la estrella de Siete Puntas conseguían socavar la convicción de Alicente Argerian de que los dioses habían querido que se casara con su hermano Jaehaerys para ser su confidente su fiel consorte y la madre de sus hijos ser un gran rey dijo a la secta Isabel Lady Lucinda y a las otras y yo seré una gran reina tan firme era su convicción y tan amable cariñosa y afectuosa era ella en todo lo demás que la secta y las otras mujeres descubrieron que no podían reprocharle nada y que con cada día que pasaba estaban más de su parte el plan de los Rougar de separar a Jaehaerys y a Lysain tampoco marchaba muy bien el joven rey y su reina querían pasar la vida juntos y aunque más adelante tendrían una discusión que se haría famosa y acabarían separados tanto el sectón Oswit como el maestre Culiper nos cuentan que ni una sombra ni una palabra más alta que otras interpusieron jamás entre ellos mientras estuvieron en Rocadragón antes de que Jaehaerys alcanzara la mayoría de edad ¿fallaría Corrine Wilde en su intento de seducir al rey? ¿es posible que ni siquiera llegara a intentarlo? ¿acaso será simple ficción el relato del encuentro en la posada? todo es posible el autor o autora de Advertencia para Jovencitas afirmaba lo contrario pero a este respecto el tristemente famoso texto es todavía menos de fiar que en general pues se divide en media docena de versiones contradictorias cada una más vulgar que la anterior no encajaría con el asivo relato reconocer que Jaehaerys las rechazaran y que ella no encontrara la oportunidad de seducirlo por lo que nos ofrece una serie de aventuras lujuriosas una feria de obscenidades en historia de una libertina se insiste en que Lady Corrine no solo se acostó con el rey sino también con los siete miembros de la guardia real supuestamente su alteza se la pasó a Pate de la Perdiz después de saciar sus apetitos Pate a su vez se la pasó a ser Joffrey y así uno tras otro alta cuna baja cama omite estos detalles pero nos relata que Jaehaerys no se limitó a invitar a la joven a retosar en su lecho sino que también lo compartieron con la reina Lisane y dieron lugar a unos episodios más propios de las infames casas de placer de Lis una historia un poco más verosímil es la que se relata en La carne es débil donde Corrine Wilde sí que seduce al rey Jaehaerys y se lo lleva al lecho pero se encuentra con torpeza inseguridad y apresuramiento por su parte lo normal en un chico de esa edad que yace con una mujer por vez primera sin embargo para entonces Lady Corrine sentía gran admiración y respeto por la reina Lisane como si se tratara de mi hermana pequeña y también sentía aprecio por Jaehaerys por tanto en lugar de intentar entrometerse en el matrimonio del rey decidió asumir la responsabilidad de que fuera un éxito instruyendo a su altez en el arte de dar y recibir placer de forma que estuviera plenamente capacitado cuando llegara el momento de encamarse con su joven esposa puede que esta historia sea tan fantasiosa como las demás pero deja entrever cierta dulzura que ha llevado a algunos eruditos a reconocer que es remotamente posible sin embargo las fábulas indecentes no son hechos históricos y lo único que sabemos con seguridad sobre Lady Corrine de la Casa Wild la autora putativa de advertencia para jovencitas es que el decimoquinto día de la sexta luna del quincuagésimo después de la conquista se escapó de Rocadragón en compañía de Sir Howard Bullock el hijo menor del comandante de la guarnición del castillo al amparo de la noche Sir Howard que estaba casado abandonó a su esposa aunque se llevó casi todas sus joyas en una barca pesquera llegaron Lady Corrine y él hasta Marca Deriva donde embarcaron rumbo a la ciudad libre de Pentos desde allí se dirigieron a las tierras de la discordia donde Sir Howard se enroló en una de las compañías libres llamada con singular falta de inspiración la compañía libre moriría en Mil tres años después no en batalla sino al caerse del caballo tras una noche de borrachera Corrine Wilde sola y arruinada prosiguió con la serie de aventuras eróticas que se relatan en su libro no necesitamos saber nada más sobre ella cuando la noticia de la huida de Lady Corrine con el robo de las joyas y el marido llegó a oídos de los rogar en la fortaleza roja le quedó claro que su plan había fallado al igual que el de la reina Alisa ni la devoción religiosa ni la lujuria habían logrado romper el vínculo entre Jaejaerys Targaryen y Alisane es más los rumores sobre el matrimonio del rey empezaban a propagarse demasiados hombres habían presenciado la confrontación en las puertas del castillo y los señores que habían visitado Rocadragón posteriormente se habían dado perfecta cuenta de la princesa de Alisane junto al rey y del claro afecto que se mostraban rogar varathion podía amenazar con arrancar la lengua pero nada podía hacer contra las habladillas que se extendían por el reino e incluso al otro lado del mar angosto donde sin duda los magísteres de pentos y los mercenarios de la compañía libre disfrutaban con las historias que relataba Corrine Wilde está hecho dijo la reina regente a sus consejeros cuando por fin asumieron la realidad está hecho y no puede deshacerse los siete nos amparen debemos aprender a vivir con ello y utilizar todo el poder a nuestro alcance para protegerlos de lo que pueda acontecer había perdido dos hijos con Maegor el cruel y las relaciones con su hija mayor se habían enfriado no podía soportar la idea de estar distanciada para siempre de los dos hijos que le quedaban sin embargo rogar varathion no se rindió tan dócilmente y las palabras de su esposa lo indignaron delante del gran maestre Bennifer el sectón Matthews Lord Velaryon y los demás le contestó con desprecio eres débil tanto como tu primer marido tan débil como tu hijo se puede perdonar el sentimentalismo a una madre pero no a la regente y desde luego nunca a un rey coronar a Jaejaerys fue una insensatez solo piense en sí mismo y será peor rey que su padre gracias a los dioses aún no es tarde debemos actuar de inmediato y apartarlo del trono ante tales palabras se hizo el silencio en la sala la reina regente miró a su marido horrorizada y acto seguido como para ratificar sus palabras se puso a llorar en silencio mientras le corrían las lágrimas por las mejillas entonces recuperaron el habla a los otros nobles ¿acaso ha perdido la cabeza? preguntó Lord Velaryon mis hombres no lo consentirán intervino Lord Corvray comandante de la guardia de la ciudad con un gesto de negación el gran maestre Bennifer cruzó una mirada con Prentiss Tully el consejero de los edictos ¿quiere reclamar el trono de hierro para usted? preguntó Lord Tully en absoluto negó con vehemencia a los rogar ¿me toma por un usurpador? solo quiero lo mejor para los siete reinos ya Ejaerys no debe sufrir ningún mal podemos enviarlo a la ciudadela de antigua le gustan mucho los libros la cadena de maestre le sentará bien ¿quién ocupará el trono de hierro? preguntó Lord Celtigar la princesa Aerea respondió a los rogar al instante tiene el fuego que le falta a Yajaerys es joven pero yo puedo seguir como mano moldearla guiarla y enseñarle todo lo que debe saber es quien tiene más derecho al trono su madre y su padre fueron la primogénita y el segundo hijo del rey Aereis Yajaerys es el cuarto en ese momento pegó un golpetazo en la mesa nos cuenta Bennifer su madre la reina Raena la apoyará y Raena sí que tiene un dragón el gran maestre Bennifer registró lo que aconteció después enmudecimos todos aunque las mismas palabras pugnaban por salir de nuestros labios Yajaerys y Alicain también tienen dragones Carl Corbrae había combatido en la batalla de la ribera del ojo de dioses y había presenciado la visión pesadillesca de un dragón peleando contra otro para el resto de nosotros la afirmación de la mano conjuró imágenes de la antigua valiria antes de la maldición cuando los señores dragón luchaban entre sí por la supremacía era una visión espantosa fue la reina Alisa entre lágrimas quien rompió el silencio soy la reina regente les recordó hasta que mi hijo sea mayor de edad están todos bajo mis órdenes incluso la mano del rey cuando se tornó hacia el señor su marido Bennifer nos cuenta que su mirada era dura y oscura como el vidriagón sus servicios ya no son necesarios los rogar déjenos regrese a bastión de tormentas y no habrá necesidad de volver a mencionar su traición mujer la interpeló rogar varathion mirándola incrédulo cree que puede despedirme ni hablar jajajajaja no si dijo entonces lord corvrey se levantó desenvainó a dama desesperada la espada de acero valyrio que era el orgullo de su casa y la colocó en la mesa apuntando a rogar fue precisamente entonces cuando se dio cuenta de que había ido demasiado lejos estaba solo frente a todas las personas de la sala o eso es lo que nos cuenta Bennifer no añadió nada pálido se puso en pie se quitó el broche dorado que le había dado la reina alisa como símbolo de su cargo se lo lanzó con desprecio y abandonó la sala se marchó del desembarco del rey esa misma noche y cruzó el aguas negras con su hermano orrin en la otra orilla pasaron seis días mientras su hermano ronald reunía a sus caballeros y vasallos para volver a su sede cuenta la leyenda que los rogar estuvo esperando en la misma posada del embarcadero en la que él o su hermano boris se habían reunido con corin wild cuando los hermanos Baratheon y sus tropas emprendieron al fin el camino hacia evasión de tormentas apenas llevaban la mitad de hombres que dos años antes cuando partieron para derrocar a Maegor parece que los que faltaban preferían los callejones las posadas y las tentaciones de la gran ciudad a los bosques lluviosos las colinas verdes y las casas cubiertas de musgo de tierras de la tormenta he perdido muchísimos más seguidores en los burdeles y tabernas de desembarco del rey que en la batalla decía amargamente Lord Rogar una de las pérdidas era Eiria Targaryen la noche de la destitución de Ser Rogar Ser Ron Alvarathion y una docena de sus hombres forzaron la entrada de sus aposentos de la fortaleza roja con la intención de llevársela pero descubrieron que la reina Alisa se les había adelantado la joven se había marchado y sus criados no sabían a dónde más tarde se sabría que Lord Corbray se la había llevado por orden de la reina vestida con los harapos de una joven del populacho con el cabello de oro y plata teñido del color del barro la princesa Eiria pasaría el resto de la regencia trabajando en un establo cerca de la puerta del rey tenía ocho años y le encantaban los caballos mucho tiempo después dijo que esa fue la época que más feliz de su vida la hizo es triste admitir que a la reina Alisa no le esperaba mucha felicidad en los años posteriores al deponer del puesto de mano del rey a su marido había acabado con cualquier afecto que pudiera haber podido profesarle este a partir de ese día su matrimonio fue como un castillo abandonado y en ruinas poblado solo por fantasmas del pasado Alisa Belarion había sobrevivido a la muerte de su marido y sus dos hijos mayores a la de una hija que falleció en la cuna a años de terror con Maegor el cruel y al distanciamiento del resto de sus descendientes pero no pudo sobrevivir a esto escribiría años después el sectón Bard al estudiar su vida quedó destrozada los informes del gran maestre Bennifer de la época concuerdan cuando Lord Rogar se fue la reina Alisa nombró mano del rey a su hermano Daemon Belarion envió un cuervo a Rocadragón para narrar lo sucedido a su hijo Jaehaelis aunque solo en parte y se retiró a sus aposentos del torrión de Maegor durante el resto de su regencia dejó el gobierno de los siete reinos en manos de Lord Daemon y no volvió a participar en actos públicos nos gustaría poder decir que cuando Rogar Baratheon volvió bastión de tormentas reflexionó sobre sus actos se dio cuenta de los errores cometidos e hizo acto de contrición por desgracia no era tal su naturaleza era un hombre que no sabía rendirse el regusto de la derrota le resultaba amargo como la hiel alardeaba de que en la batalla nunca guardaría el hacha mientras le quedara un soplo de vida y el matrimonio del rey se había convertido en una cuestión personal una batalla que estaba decidido a ganar se le presentaba el desafío de solventar esa última locura y no pensaba amedrentarse así fue que en antigua en la casa madre aneja al secto estrellado ser Orrin Baratheon se presentó de repente con una docena de hombres armados y una carta con el sello de Lord Rogar para exigir que le entregaran de inmediato a la novicia Rey la Targeria cuando le preguntaron el motivo ser Orrin se limitó a responder que Lord Rogar necesitaba urgentemente que la joven se presentara en bastión de tormentas la estratagema podría haber funcionado pero la secta Carolyn encargada ese día de la puerta de la casa madre tenía una voluntad férrea y era de naturaleza desconfiada mientras entretenía ser Orrin con el pretexto de ir a buscar a la joven mandó llamar en su lugar al sectón supremo su altísima santidad estaba durmiendo quizá para bien de Reina y del reino pero su mayordomo un antiguo caballero que había sido capitán de los hijos del guerrero hasta de los que proscribieron estaba despierto y atento en lugar de una joven asustada los hombres Baratheon se encontraron con 30 sectones armados bajo el mando del mayordomo Casper Strau cuando ser Orrin empuñó la espada Strau lo informó con mucha calma de que dos veintenas de caballeros de Lord Hightower estaban en camino lo que resultó un embuste ante lo cual los Baratheon se rindieron Ser Orrin confesó toda la trama cuando lo interrogaron tenía que entregar a la joven en bastión de tormentas donde Lord Rogar querió obligarla a decir que era la princesa Eidia no reina para después nombrar la reina el padre de los fieles un hombre tan bondadoso como débil de carácter escuchó la confesión de Orrin Baratheon y lo perdonó cosa que no impidió que al ser informado Lord Hightower encerrar a los Baratheon en una mazmorra y enviar un escrito con todos los detalles del asunto a la fortaleza roja y a Rocadragón Donald Hightower al que habían apodado apropiadamente Donen el Demorador por su reticencia a tomar medidas contra el sectón Luna y sus seguidores no parecía tener ningún temor de ofender a Bastión de Tormenta cercancelando al hermano de Lord Rogar que venga y que intente liberarlo dijo cuando su maestra le transmitió su preocupación sobre la posible reacción de la antigua mano su mujer le quitó la mano y le cortó las pelotas y pronto el rey le cortará la cabeza en el otro extremo de Poniente Rogar Baratheon montó en cólera cuando supo que su hermano había fracasado y había sido capturado pero no convocó a sus vasallos como muchos temían sino que se sumió en la desesperación estoy acabado dijo Taciturno a su maestre solo me queda el muro si los dioses se apiadan si no el chico me cortará la cabeza y se la regalará a su madre no había tenido descendencia con ninguna de sus esposas así que pidió al maestre que le redactara el testamento y confesión donde eximía de toda culpa por sus desmanes a sus hermanos Boris Garon y Ronald pedía clemencia para Orrin su hermano menor y nombraba a ser Boris heredero de Bastión de Tormentas todas mis acciones e intenciones estaban destinadas al bien del reino y del trono de hierro concluyó no tuvo que esperar mucho tiempo a su suerte la regencia tocaba a su fin y con la antigua mano y la reina regente maltrechos y acabados Lord Daemon Velaryon y sus restantes miembros del consejo de la reina gobernaron como mejor supieron diciendo poco y haciendo menos en palabras del gran maestre Benifer El día vigésimo de la novena luna del quincuagésimo después de la conquista Jaehaerys Targaryen celebró su decimosexto día del nombre y se convirtió en adulto según las leyes de los siete reinos ya tenía edad para gobernar en persona sin necesidad de regentes a lo largo y ancho de los siete reinos nobles y plebeyos aguardaban expectantes saber qué clase de rey sería de la ¡Gracias!